¿Qué tal gente? ¿Cómo andan? Oye gente, yo pensando voy a esperar bastante Estaba diciendo el otro día, me estoy despidiendo De este juego La veo verde, que no va a actualizar pronto Sacó actualización ayer Ayer la quería jugar también Pero ayer quedé para El hybrid, y aparte lo descargué Pero me salía error, y esta vez Ya lo solucioné Y ya está, ya debería estar ¿Por qué lo he chequeado hace rato? Han quitado todos los retos ¿Por qué? Solo están estos cuatro Los han deleteado A buena hora ya hice casi Lo que me importó Pero se los han mochado Y han agregado Un nivel acá en el nivel Que por cierto, acá han cambiado el regalo O sea, han actualizado Ciertos niveles quizá Voy a volver a hacer ese supongo Y han puesto este de acá En la rank normal Y acá Este es un modo de supervivencia Han puesto estos dos ¿No? Y este también Se viene la noche Con piscina Entonces vamos a chequear Vamos a ver ¿Qué tal? Primeras impresiones Primero que nada Vamos a jugar acá Pues nada Vamos a jugar En nivel de piscina Entonces tenemos Todas nuestras plantas Normalmente Como tenemos Sí, ok Pero sin antes Vamos a saludar A la gente Que está poniéndose Sejoplante en el chat ¿Qué tal Harvey? ¿Qué tal Felipe? ¿Qué tal Imper? Saludos a Pan con huevo A toda la gente Saludos Mira Nuevo regalo Que te quita soles O sea No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo O sea Esto Te quita 100 Esto te da 100 O sea Esto te da 100 Porque es el negativo Pues no O sea Pero te pone un zombie Supongo ¿No? O sea Te jode Te fastidia Espera ¿Por qué no hacemos Mejor el nivel De ese Este Oh Chris ¿Qué tal loco? ¿Qué hora? ¿A qué te refieres? Que Ah Que no pudiste estar Uy Ganó Claro Ganó ahí Mr. Borso Cierto Ahí está Pronto le mando su skin Ya vamos a probar Esta carta Pues no Esto no parece Un nivel tan complicado Vamos a llevar esto La táctica Mira Tenemos este La que conocemos Vamos pues Táctica Ocruosa Vamos a llevar esto Siento que estoy frío En este mod Pero Tampoco es que haya dejado De jugar tanto tiempo Es que estuvimos jugando El hybrid Que está bueno también Pero este supera La verdad Ok ok Vamos a ver Nuestra clásica táctica Es con carnívoros Explosivas A lo que me refiero Que participé en el torneo Con un causa Hubo problema Ah Pensé que Te referías al evento Digo al sorteo Ya mira Ya ves Esto te regala Soles Más bien Pero Será un zombie Supongo Pero primero Que me cargue Mi mina Ok A ver A ver Ya entonces Miren Ya ves Te sale un zombie Pero te da 200 soles El regalo inverso Se entiende Fácil Fácil Y de hecho Conviene Cuando tienes Carnívoras Te sale Random Ese regalo O sea Ese zombie Que me ha salido Es random O te sale Siempre ese zombie Que cuando lo matan Sale algo random Pero justo Como es Counter La carnívora Es muy Counter Dese Entonces Ya Easy Ok 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 Mmm 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 Ojo Poner esto acá Triple kill Esto lo pongo acá Oye Ya somos expertos Loco La verdad Otra cosita Ayer me puse a ver Me salieron videos Del Michu Y Y el Michu Es muy entretenido Pero había partes Donde decía Hola Usa el guante Usa el guante Pero es porque Él está pasando Por lo mismo que yo Pues no Al inicio yo no usaba Guantes ¿Me entiendes? Y Y ya pues no Pero el guante Es gran ayuda De verdad Una gran ayuda Justo estaba en el nivel Donde sale El El zombie Que te dispara El zombie Periodiquero Que te dispara Una torreta Y eso A ver que sale Sí Siempre va a salir este Y ya pues no Entonces Le decía Oh loco Porque él tenía una nuez Justo de estas Y el periodiquero Estaba acá Y él pudo agarrar El guante Y subirlo Y ahí estaba Como que No loco No No mi compa Le vamos a poner Quería hacer esto Aunque no 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 Preferible matar A los periodiqueros Acá Ok Listo Bueno no va a haber problemas Acá creo No debería Mmm Debería ser de hace rato Los guisantes Ponerlos Uy Acá se va a salir Un zombie random Ah ok Este zombie en la tierra Chévere Uy no he traído dos cerezas Obvio También me di cuenta Que hemos avanzado Bastante Hemos avanzado Bastante O sea Nosotros ya estamos O sea Estamos jugando ahorita La actualización ¿No? Tipo Uy Este me va a joder Ah Tengo que usar esto Uh Me cagaste Mmm Tengo que usar esto acá Esto acá supongo Ahí está Y lo llevo esto acá Y reviento Acá necesito que este se largue Porque Se pasaron loco No puedo permitir eso Entonces podría hacer esto Pum Listo Es que el guante es loco Es muy bueno Que hijos de su ¿Por qué saltó? Ah Por la mina Tama Ahora ¿Qué? ¿No lo ha matado? WTF Uy Acá se lo han comido ya Que necesito una explosiva Gaseo Sí Tengo que No voy a poner minas ya Vamos poniendo esto Uff Me están bombardeando Periodiqueros Ah Esto acá Congelamos De tranqui Ah Es cierto Los pinchos ¿Se acuerdan? Es que ahora me hace parecer Que este juego No lo he tocado hace mucho Pero en realidad no O sea Tampoco es tanto Oh ¿Y este? Decidió no pegarle A mi causa De puta madre Hay más pinchitos Por acá Ya Oye ¿Qué? ¿Qué? Nueva combinación Pero me acabas de cagar Yo no quería esto ¿Por qué? Nueva fusión Nueva antigua fusión Más bien O sea Esta es una planta Que en el normal No es fusión Pero ahora sí lo es O sea ¿Y lo puedo volver a fusionar? ¿What? Ok Le han agregado más pasos Para llegar a esta Aunque técnicamente Al final son cuatro guisantes ¿No? Son cuatro guisantes Al final Las guisantes Mejor dicho Entiendo Y bajo estos Listo Pum 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 Es que esta técnica Es muy fuerte Era trem ¡Ah! ¿Cómo se han colado? Dímelo ¿Cómo carajos Se han colado? Espera Espera Vamos a tener que hacer esto Vamos a tener que hacer esto Vamos a tener que mover esto Pero ¿Cómo se han colado? Así que todos estos Están Tienen paredes Básicamente Voy a poner una mina Ahí Igual no te conviene Hacer esta combinación Porque Están nerfeados O sea Tienes que ponerlo delante Si quieres que sea Su máximo potencial Entonces Ya lo que voy a hacer Es mejor Hacer la técnica Antigua Que es juntar Esos y ya Y esto por acá ¿Y para qué pongo esto? Si es que literal Tengo 3000 soles Más heal Está tranquilo Ok Vamos a poner esto acá En serio Me dejaré ahora poner Porque se acuerdan Que estaba bug Esto no puedo combinarlo Con nada O sea que yo tenía un bug De que no me contaba La nueva Que había desbloqueado Entonces Uy casco 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 Aguántame Aguanta casco Gracias No vine acá Listo Ya bueno Ya está Esto no puedo combinar Esto no puedo combinar ¿Cuál era la técnica? Tenía que hacer El otro guisante Primero ¿No? O sea La repetidora Tengo que hacer repetidora Luego que salga La La cereza ¡Pum! ¡Hala! Mira como me los reventé La nuez cereza Gross Demasiado grosa Ya mira esto acá Y creo que dos de estos Puedo combinar ¿O no? Ah creo que le puedo meter Una nuez más Una cereza más Digo A ver A ver ¿Qué? No me deja Solo me deja eso Y esto Si lo combino acá Ok Tiene como Mini fases No No me deja Con las egizantes De uno ¿En serio? ¿Los niveles han variado? No Me da curiosidad A ver Está en nivel 1 Estos están iguales Estos están iguales Ya nivel nuevo Gente Go El regalo está bueno Al inicio La verdad Fácil Y lo llevo Pero a ver En esta creo que no Porque estamos de noche Y las carnívoras No van a No voy a usar casi carnívoras Tengo que hacer la técnica que hacía Con la hipnoceta Que de hecho Si tengo desbloqueada La nueva planta ¿No? O sea Tengo que llevar estas Estas El regalo No sé No, no creo que Si que me da espacio Nomás Aunque el regalo funciona Pero el bueno Para las nueces Esto se llevo Regalo Esto Acá no hay carro Oye Solo hay dos zombies ¿Qué? C3J Ahora está El gizantralladora A ver Pero no entiendo En este nivel Solo están estos ¿Por qué? Por si acá llevo esto Para que Para multiplicar esto No sé No sé Está rariti Es cierto Y mis soles Y mis soles Pero ahora Hay tres de estos Ah Oh Mira Es cierto Nueva versión Hielo Uh Interesante ¿Esto cómo se hacía? Ya Pero ya Conocemos esa Ya conocemos esta Ya tenemos esta Entonces esto Esto ya conocemos Y ya Esto me parece Muy chévere Muy interesante Ah Ok En cuanto a zombies Se puede ver ¿O no? Uh Uh Ya está este Ya está este Ya está Esto también Creo que con esto Me van a meter Ahorita Nosotros conocemos Todos estos Hasta acá Este Este tampoco Conocemos El minero También ya está Está también El payaso Este Chucha Chucha Ok 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 O sea Estos Son pura finta Los otros están acá ¿No? La cagada Que tengo que ver Eso sí o sí No creo que vengan Carros ¿No? Pero si que mi técnica Se va a basar en Humocetas Al final no creo que funcione Porque necesito Atacar alto ¿No? Pero acá no me han dado Cosas para disparar alto Así que O gatos Es cierto Me olvido también De esto De esto Ok Ok Moseta y girasol O maceta A esta no Voy ubicando Todo eso Por acá Uy Acá Esto Uy Y ahora No tengo soles Fuck me No calculé La jugada No calculé La jugada Espero ahora sí Se me dan 150 Al inicio Debería poner Esto un poquito Atrás Tengo que poner Uno acá Sí o sí Porque esto Lo voy a transformar Ajá Ajá Esto también acá Pero me falta poner uno Para Necesito Defensa Y nutriente Y nutriente Uy Acá No ¿Qué procede? Ya Ya perdí No pensé No pensé Es que Claro No veo Pues loco Uy Se murió Perfecto Uf De la que me salvé Necesito 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 Empezar A poner Homosetas Empezar A poner Acá Olí Justo es mi loco Uy, justo creció Espera, déjame poner esto Acá y acá Ya, ya tengo por menos soles, una basecita de soles Esto vamos a ver Ya, ¿cómo? ¿Qué combinación hacemos ahora? Voy a ir poniendo pinchos, ¿ya? Más defensa Falta un poquito más de soles Ya, la combinación buena, ¿cómo era? Era con este, ¿no? O sea, este así Luego este así Ahí está Ok, perfecto Y ahora este era con el hielo O sea, era una combinación similar Era la petaceta Ya, tengo que ir poniendo zetas En pocas palabras Fuck, no lo digas Acá Poniendo esto Más esto Perfecto Ok Mmm, ya Atento con la defensa No Ya, no importa Ok Por lo menos los soles ya estamos mejor Ahora Ya Ya tengo para una petaceta O qué raro que no me salen nutrientes, ¿no? Una petaceta En 3, 2, 1 Pum Y vamos poniendo esto Ahí me salió un nutriente Por fin Vamos poniendo esto acá Acá Y ahora este con el hielo Ahí está Perfecto Ya me acordé Este falta acá Ok Necesito uno de estos en cada línea, sí o sí Pero ya Estamos más Ahí acabé Put ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Quería más Ni me fijé que había solo una horda Estaba preparándome para lo más chévere O sea, para que vengan los más fuertes ¡Ay, ay! ¡Oh! ¡Hay más! ¡Oh! Yo pensé que solo era un nivel Y que todo lo iban a poner ahí Pues no, pero Oh ¿Qué fue Trunks? Saludé a Trunks un Happy Sí, es un mod Que está muy bueno, la verdad Ya, para este Uy, llegó Llegó el loco Estamos de noche Lo mismo Misma técnica Pero esta vez más Trunky, supongo Entonces Yo no voy a llevar esto Porque sé que solo están estos, ¿no? O sea, al final Si vinieron los que Debieron Los que iban a venir, gente O sea, yo me estaba emocionando Pensando Uy, el juego Me está trolleando ¿Sí o no? Y así Pero no Esto Fuck No estoy llevando La guitarra Ah, de verdad La nueva planta Importante Pero necesito poner mi girasol Ya no me da espacio Y todo es importante Bueno, tendré que quitar esto Nomás Es porque vas iniciando En esa O sea, con hoy Pero ya no juego mucho Porque es que él también Se concentra más en Fortnite Y luego Pero sí, o sea De vez en cuando O sea, le doy su right Y nos hablamos por ahí De vez en cuando Eso es lo chévere de Twitch también Que La right Y eso está chévere BVZ Vamos a poner una acá Nice Esto acá Sol Uy, acá Cuidado Ejo, ya sabes Que cuando Completas Todos los niveles Con la imagen De una pla Sí, se loco Mentira ¿De qué hablas? Ok, ok Esto debería ir moviéndolo A la izquierda Porque Es peligroso ¿No? Ya Esto Es cierto La mina No la estoy usando Esto voy a tener que salvarlo Acá Ok, perfecto Me estoy trajardeando Algo que no debería Porque mira Solo es una horda Loco Ya 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 vamos rápido No más Aunque igual Te hace trajardear Porque vienen Bastantes Zombies Uy Uy Llegó Llegó En mi causa Está arriba A ver si lo voy a Si lo convierto Si lo transformo Es cierto Ahorita mismo Ahorita mismo Cierro esta huevada Nadie lo juega Solo yo ¿Dónde está el otro? A ver ¡Ah! ¿En serio se bajó esto? Tiene rango O sea Es como una cereza No Me acaba de matar A mis tres girasoles Loco Esto es peligroso Esto es peligroso Esto es peligroso Uff Estoy jodido Un poquito Estoy Un poquito jodido Cejo Te recomiendo Poner las papas Una casilla Por delante De la planterna Pa Cejo Podría revisar Un juego Llamado Fobias Es de teléfono Pero creo que Obvias Ok Ah mira Esto tira proyectiles Me había olvidado De que tiraba proyectiles Entonces mejor voy juntando Perfecto ¿Dónde está mi casa? Ok Ya lo vi Hola Hola Ok Uy necesito soles Necesito soles Tiene que hacer eso Caballero nomás Caballero Era juntarlo con esto Esto no Tengo que proteger con todo Ok Estamos mejor Estamos Ya está Ya está Un beat Si Si esta vez ya no me emociono Ya Oh El cactus También Oh gente Han puesto prácticamente Toda la zona del agua Entonces en esta actualización Porque si me están dando El cactus Y hemos visto que están Los zombies voladores Estos que son Uh Se viene lo grosso Interesante Pero ahí quiero Ok Tenemos que llevar el cactus Si o si Sería bueno que me traen Seguro luego me traen El trebolador ¿No? Ya Ah es cierto Mira esto No me di cuenta del enano Es cierto También podemos experimentar Confusiones Pero igual me están Presionando O sea Estos zombies son No son poca cosa Me están presionando Ya pero ya hemos visto Las combinaciones También Este creo que lo puedo Combinar con el hielo Ya pero vamos viendo Ya Entonces puedo llevar esto Por acá Cejo dale abono A un nenufar Para que sea rabo de gato Y defienda mejor Con Pensé que estos se juntaban Pero no Ocupan bastante ¿Y los girasoles va? No En serio No le he traído Ala No se pueden usar Las mismas plantas Que usas de día Si pero Te conviene usar estas Porque tienen menos precio Se sale más a cuenta Ya Ok Ahora si Aquí yo queriendo Poner de frente Aunque se acuerdan Que la vez que hice Todo de frente Era mejor O sea La técnica De los chiquitines Más esto No era tan buena Ya me acordé Ya Ya me estoy acordando O sea Hacer esto Se demora mucho O sea Depende mucho de De que te salga Ah mira ¿Has visto que se podía combinar Con esto? A la 7 En serio acá Oye C3 Creo haber visto Que combinaban cactus Más la linterna Ya ven La técnica No No Le di al que no debí Ya fue Voy a hacer la técnica De girasoles normales Ya Oye XC3 Jo Como se descarga Ese juego Que el intento Y no puedo Ah por Gil Mmm Que quito Que quito Que quito Tantas cosas ya Al final esto No Ya fue Ya Para lo que va a hacer O sea Es uno Solo es una ¿No? Un horda Y el menúfar Oye gente Yo ya me estoy ya Fusión a el pepino Y el pepino Y el pepino Es que quiero poner Varias cosas Pero son Demasiadas Ya Por ahí Por ahí Por ahí vi Que puedes Mezclar Las tres Z Pequeñas Y la Ignoseta Dijo Q El chiquitín No sé Si Está bien así Está bien así No Pero el menú que me dice Que no puede descargar Es que no ve mis videos Está en la descripción Literalmente El link Está en la descripción De mis videos Ok Mira Esto se puede Cominar a KB A un chiquito de agua Lo puedes funcionar Con el girasol Ey cejo No almorzaste O andas de sueño Te veo adormilao Saludos desde mi cua Hasta acá Ok Los chiquitines Ya no me importa Solo esto y ya Uy Mira acá Acá Y mi cactus Cuesta 75 Ok Cactus Buena Es más Ni siquiera voy a usar Mi mina Carajo Si o no Esto por acá Esto por acá Mmm Uy En este caso Si me conviene Tener el Ya que me están dando Nutriente Esto Pero podría también Usar nutriente Con mi Con mi nuez Pero Ok Tengo que tener Un cactus Si o si En cada línea ¿No? Esto va a poner En esa línea Ya ves Ya me están llegando Tengo que priorizar Cactus Ok Esto vamos a posicionarlo Acá Esto por acá Ponen una nuez Nice Ya Creo que en el agua No necesitas cactus Pero con este mod Quien sabe Yo no sé Si ves Si 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 Por si acaso Vamos a poner Uy ¿Quién se molestó? ¿Dónde se molestaron? Lo que pienso hacer Es poner Ah esto no Esto acá Y protegerlo así Así Que con eso Debería ser Protección suficiente Me falta un cactus Esto por acá Esto por acá Tranquilas minas Ahí ayudando Venimos por acá Listo Listo Y uno más por acá No Por hacerlo En modo rápido Te esquivo Ok Tengo que proteger esto Pongo esto acá Ya dale Esto por acá Reventa Tres Si no puedo hacer La jugada De la explosión Bueno Esto acá adelante Listo Nice Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está No me falta Proteger En esta zona Yis Uh Acá también ya te dan El martillo este Ok Ok Me dicen que Esta planta Se va transformando A ver Ya para variar Creo que voy a hacer Otra técnica Ya Vamos a hacer La técnica De las plantas De agua Plantas de agua Pinchos Esto Esto por si acaso Y Gatos Vamos a llevar Vamos A variar Y mi girasoles Chévere Los girasoles Justo 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 La nueva planta Donde está Esta No No estoy llevando El hielo No estoy llevando El chiquitín Uy Eso Va a ser Un reto Tengo un poquito De visión No tengo minas Oh 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 Un poco peligroso Lo que estoy haciendo Hala Hala Puedo Combinar esto A ver Mírate Chiquitín Pero este No va a romper A los globos O si Uy Mira Quién tenemos Acá Uy Este No se va A morir A ver Esta planta Me dicen Que se va Transformando Este No se va A morir Ah Si se murió Oh Espera Girasol También puedo Combinar Con este Chiquito Ok Ahí está Supongo que Evolucionará Ok Es momento De gatos Tengo que ponerlo Así o así Ah mira Acabo de cambiar Y Es random Eso Y El Nenufar Tiene Propiedad Lol Oh Mira Esta 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 Muy Buena Ya Importante Los Cactos Voy poniéndolos Supongo Los Poniendo Acá Ala Ala De verdad Va cambiando Siempre A ver Y el Martillo Me lo Bajea Que Osea Siempre Va a Variar Yo pensé Que se Cambiaba Una vez Y ahí Quedaba No Lol Vamos a Poner Eso Ahí Si Tiene Loco Por eso Estoy Jugando Ahorita Tranquilamente Cactus Planterna Ah Esto Lo vimos Si 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 Esto Lo vimos En Los Oh Acá Está El Sniper Está También El Sniper Ya Pero Vamos a Poner Velocea Normal Mira Mira Le sale Acá La marca De que Va a Esparar Ah Nos Estamos Viendo Todas Las Plantas Posibles Acá Lol Ya Pero De que O sea Pega Más Ahora Mi Plantorcha O Esto No puedo Combinarlo Y eso Que son Prácticamente Casi lo mismo Que es momento De hacer La combinación Grosa Loco Ahora Ahora Está Muy Random Esta Planta Se va Transformando O sea De momentos Te puede Ayudar Pero Luego Esto Por ejemplo No sirve Ahorita Tipo Mira Acaba De crecer Acaba De crecer O sea O sea Que cuando Este Da El Disparo Alumbra Donde Disparo Donde Pegó Será A ver Vamos a ver Que dispare Este No O sea Disparo Disparo No No Alumbra No Alumbra Habría Estado Chévere Bueno Ya está Esto es imposible Oh mira Otra planta Nueva O sea Ya están Todas las plantas En realidad Si no que O sea Se podrán Usar Después La estrella Que hablas Creo Que el ataque Cambia Cuando Está Cerca De Una Planterna Pot Friend Si O sea De quien Te refieres O sea Este Mira Este No está Cerca Ninguna Plantarna Y pega Lo mismo Que estas O te Refieres A Otra Planta A ver Vamos a Poner Esta Acá Ah Lo veo Igual Tienes Que Poner Una Pantera Cerca Del Cactus Ya Fuciona Repetido U El Trebolador Ok Me sirve Sé que La página Es Peligrosa Si 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 Pero No Es No Es Yo Desactivé Mi Antivirus Y Todo Para Descargar Esto Pero Es Oficial Si no Que Supongo Que Como Está En Chino Y Todo El Antivirus Lo Detecta Como Si Fuera Virus Oh Mira Que Tenemos Acá Buena Idea Buena Idea Pero No Si es Que Es Buena Idea Contra Este Voy a Tener Que Llevar Si o Si Cactus Ya Vamos A llevar Estas Dos Plantas Estas No Puedo Llevar Dos Si Se Va A Poder Pero A La La Va A Ser Muy Lento Ya Pero Tengo que Ver Girasol También Ya Gente Esta Partida Va a Ser Solo La Merida Va a Ser Trigo Por Si Acaso Por Donde Descargaste La Versión Yo Tengo La Anterior Que Más Hablará Uno Puro Trigo Puro Puro Regalo Que Dicen Pero Igual Tengo Que Llevar Esto Ya Esta Partida Meme Partida Meme Partida Meme Uy Se demora Mucho En cargar Uy Voy a perder Ya Lo veo Lo estoy Viendo Venir Es que Mira Ya están Entrando Ya El que No me Da Tiempo Ya Haré Esto Para que Me den Soles Si Quiera Ya Sacrificando Línea Puede Que Quizá Hay Alguna Posibilidad Ok Puedo Usar Esto Ya Esto Si Puedo Usar El gato Me Ayuda Bastante La Verdad Esto También Puedo Usar Nueva Planta Acá Oh de verdad El martillo Es cierto Tienes razón Se me va Pues Es nuevo Para mi Buenísima Los gatos Los gatos Me van a Salvar Creo Uy Mira Que se Han Transformado Como guardaste Los datos Para no Perderlos Cuando No haces Nada Solo descargas La nueva Versión Y ya Están Guardados Ojo Esto Solo voy a Hacer Cuando sea Necesario Ya voy a Hacer Regalos Creo Ya Empiezo Hacer Regalos Que buen Regalo Que esto Acabar Bueno Estoy aguantando Los gatos Got Punta Regalos A punta De Planta Nueva Ok No veo Que vengan Los de Vuelo Pero tengo que Estar atento Con esto Ya Transformate Buena Oh Me salió Un treboleador Nice Nice Tienes razón Tienes razón Pero va a ser Muy fácil Ya Ah Puedo poner Regalo Acá Ah De verdad Si Me están saliendo Todas las Combinaciones Más Más Fuertes Creo Oh Salió Salió Lo que vimos En el video Ala Mira esto Estamos descubriendo Todo Bueno Voy a poner Ya debería ganar Ya debería ganar Si le meto Por ejemplo Regalo Se transformará Después Porque al final Este se debería Transformar Se debería No se transforma Ah Voy a llevarlo Aca Uuuh Ok No Ya estamos ready Estamos ready Lo que No veo Pero No importa Ah De verdad El mensaje Más random Ok La estrella Ya hay que jugar Normal ya Para ver Combinaciones Creí que para Oh Uy Acá está El minero Va a ver Ya Entonces supongo Que O sea Estas son Combinaciones Nocturnas De agua Que no se pueden Combinar con estas Me faltan dos Acá Pero ya puedo Ir descubriendo O sea Estas todas Se combinan Entre ellas Debería poder Saludo Wally ASR Un saludito Gracias por Happy 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 Se loco Nos vamos a llevar Todo esto El gato También Y Ya no voy a llevar Tanto esto La verdad Te voy a hacer Técnica más Con estos de acá Esto no voy a llevar Está muy roto O sea No es que esté roto Pero Miedo Random Voy a llevar Esto Mira tenemos El saltarín Así que Necesito esto Si o si Regalo Y Y Y Esto Ya Técnica más 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 ¡Gracias! Un regalito acá Espera, no estoy escuchando porque... Ahorita vamos a combinar los nuevos, déjame posicionarme Salterín por acá Ya, comenzamos con las combinaciones De por sí la estrella está muy buena... ¡Ala! Me comió acá Esta estrella está muy buena ¿El gato puedo combinarlo con estas? Creo que no ¿El gato con la estrella quizá? Luego me dijeron también que combine esto Combinado con una cerca O sea, si pongo una linterna cerca me dicen que cambia su ataque Lo veo igual la verdad Hay más estrellas por acá ¿Estrella puedo combinar con alguno o no? No, nada Mmm... ¿Qué tal, loco? ¿Qué más? Es cierto, entre volador aún y uso Estrella cactus Jaja Ya, a ver, regalo, regalo Espera, estrella primero... Vamos a ver, espera que cargue Ya, a ver, me falta esto... Planterna... Y me dice regalo... No puedo... No puedo... Claro, es que no puede ser combinaciones... Esto ya lo hemos visto antes, pues... Cuando... No tienes las... No las desbloqueas aún... No te va a dejar Ah, pero mira... Esta es la combinación que hace que las estrellas se vayan y luego entren O sea, mira, a ver... Se están yendo... Y luego yo lo empujo con el trebolador... Ah, no, no, no... Ahí está el trebolador... Con la estrella... Que... Está absorbiendo los disparos de los demás... Y les va pegando a los que estén cerca... ¡Hala, shit! Y esto es constante... Y ya... Si quito esto, por ejemplo... Mira el minero, acá está... Ya mira... Si quito el minero, ya está, ya no necesito... Mejor dicho, si quito... La luz de acá ya... Esto te alumbra todo... O mejor dicho, te empuja la niebla... Ya tienes counter... Aunque no, no, no... What? Es durante un periodo de tiempo nomás... Pero dura bien... Dura bien... No... No quería hacer eso... Mmm... O sea, cada cierto tiempo... Poner una de estas... Y te dura un huevo... Tío, ¿no? Ok, esto es con la linterna, ¿no? Trebolador aún no puedo combinar con estas, o sí... Ah... Ahora... Ahora... O sea, si te haces combo de estrellas... Ya ganaste... Ya no veo nada... Que pueden hacer los pobres hombres... Oh, pero este está empujando... No... Primero tengo que... Este... Giggis... Giggis... Hola, soy nuevo cara de oso... Pandacara sonriendo con cuernos... Turu, 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 turu... Estrellas, gatos, fusionadas... ¿Se puede o no? No... No, no, no... ¿Qué otra fusión puedo hacer? A ver... Que me falte... Cactus, chiquitín... Ya hicimos... Cactus esto, ya hicimos... Cactus esto... Cactus con esto se puede... Ahí está el helicóptero... Este era el helicóptero cactus... Ok, ok... Cactus con estrellas no se puede... No, sí se podía, ya lo hice... Ok, nos faltaría estrella... Esto ya está... Estrella... Luz... Si lo hice ya... Estrella... Cactus ya está... Estrella... Trebol ya está... Trebol... Trebol chiquitín... Me falta, creo... Trebol chiquitín... WTF... ¿Qué es eso? Ah, va empujando... ¡Ah! Empuja y se va... ¿Qué? ¿Y ahora qué? Está bien loco esto... Pero lo veo muy roto también, ¿no? La página... Ayer no estaba funcionando... Hoy sí, por lo menos... Es que mucha gente debe estar descargándolo, la verdad... Por cierto... Ya funciona... El comando de descargar... El Plantas vs Zombies Hybrid... Ese sí... Lo he puesto como... Tal vez subido... Para que ustedes lo descarguen... Porque... Para ese descargar... Ese tienes que tener una cuenta... No sé qué... A ver los comentarios de la gente de acá... Mi primera vez en Plantas vs Zombies Hybrid... Al principio está fácil... Después se pone complicado... Necesitas plantas de los minijuegos... Ok... Esto ya la gente lo conoce... Pero cómo lo juegan, loco... Porque... Se han tenido que crear una cuenta... O lo han descargado en plan de un men random... Que fácil les puede meter un virus... Acá las monedas son valiosas... Para ponerlo... Tienes que dar un teclado... Al enter... No, a mí no me funciona... A mí no me funciona... Pero... Ok... Continuemos... Ya, por ahí me han dicho eso gente... Pon tres honguitos... De cero soles... Fusionados con la guinzotrayadora... Y si les... Pones enfrente... Una pincho hierba... Fusionada con plantorcha... Se puede fusionar eso... Sí, ¿no? Hace que los honguitos... Tengan fuego... A ver... Emulador... No, en PC... Saben que el... El pvz normal es de... De PC, ¿no? La base... Uy, esta va a estar más difícil, ¿eh? No sé si es que me convenga hacer la táctica que me acaban de decir... Pero va a ser, lo va a ser... No creo que pierda tan... Tan fácil... Ok, tengo que hacer... Los chiquitos con la... Metralleta... O sea, tengo que llevar esto sí o sí... Tengo que llevar esto... ¿Quién es Diego Sniper? Cabeza parlante... Tengo que llevar esto con la plantorcha... El Yeti tiene frío XD... Creo que ahí queda, ¿no? El Yeti acá está... Ok, después hay que llevar las clásicas... Me han dado la calabaza... Me han dado la calabaza... Ok... Me parece una función antigua ya... Mmm... 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 Que hay full estrellas, pues, ¿no? Full estrellas hay que estar... Ok, se me suerte... Puede ser una técnica... Distinta... Que hay que ir. C3, ¿cómo tienes la actualización? Espero que no me caen Porque no tengo No tengo defensa como Ni siquiera trigo la pera Sin mina, sin pera Igual y me conviene tener No lo sé, no lo sé Tanta información Ok Voy a transformar esta ya Entonces voy a empezar a poner esto acá Ya empiezo a poner estrella ¿Qué? El zombi era Ok, necesito poner más estrellas Acá puedo poner una Pégale, pégale Pégale Ok, gracias Gracias, 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 bro Ok, este como lo mato No tengo cerezas Uy, me va a bajar acá Mala mía Uy, se murió Buenísima Ok, entonces Tengo que hacer dos de estos Para tener la metralleta Combinarlo con esto No No me digas No me pongas eso Ahí Que tengo que poner más de acá Dispara ¿En serio? Ataca What the fuck con esto? Oye, ¿tanto aguanta el zombi este? ¿Qué? ¿Qué? Ok, espero que mis estrellas De verdad hagan mejor trabajo Que lo que están haciendo Ya, ahora combino esto Metralleta Y voy a hacer esto Que me cargue un poco Ope, no tengo que descuidar mis líneas Esto acá Bueno, bueno Ahora sí Uy, ahora esto ¿Cómo lo bajo? Espero que el gato ataque Aunque no es necesario No es necesario Necesito el cactus Sí, pero ¿Puedo ver esto acá? Ajá ¡Ah! Ya muy tarde Oh, los voladores también salen al medio ¿Ah? ¿Qué? Interesante Ya no importa Porque ahorita voy a hacer la combinación Que me están diciendo Bien, 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 bien Están haciendo efecto las estrellas Que igual no tengo que descuidar mis soles ¿Ah? Mira acá, por ejemplo No descuidar soles Ya, mira Esto combino acá Ahora me dicen que esto combino Acá Y Y Automáticamente Esto está busteado Si no me equivoco A ver Dispara Ah, claro Esto no te va a disparar Pues no Necesito que vengan plantas normales Dios Zombies normales A ver, a ver ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye, qué bueno! Este está bien pensado De verdad Estos detalles O sea Yo nunca me habría imaginado Hacer esta combinación Pero ahí está Ok, quizá en esta No aproveche tanto Esa combinación Porque Aunque no Si son cuatro hordas Quizá Ok, vamos a poner Un poquito acá Acá Le vamos a poner Puedo poner cactus En cada línea Sí o sí ¿Dónde todavía pongo A mi cactus? Ahora Nice Eso ahí Está bien Cactusito acá Acá Maten a ese men Mira, esto se va a morir En el instante Bueno, ni tanto Ni tanto Ok Ni tanto Ni tanto Ya Necesito tener Uno de estos acá ¿No? Aunque Pucha Ya no me da espacio Calabaza Con cactus ¿Es posible? Calabaza Dice No hay ni calabaza Guau Qué mierda Ya Necesito ser estable Esta Es que necesito Estrellas Es que este mapa Está hecho Para que sea Con estrellas O sea El combo que me han dicho Está bueno Pero para esta Para la noche No Ah Mira Esta combinación No la había hecho Ah La calabaza Está al lado Del gato Y de la estrella XD Cejo No se te olvide El martillo Ah Esta calabaza Ah Me estoy confundiendo No sé que te referías A otra cosa Vas a hacer vídeo Para youtube ¿Puedo aparecer? Cejo es híbrido Fusión ¿Qué procedemos a hacer? La combinación Era esto Y estrella Y con dos de estos Creo que estamos Bien ubicados Ahorita veo Lo de la calabaza No va a dar tiempo Para hacer la combinación Esta De todas formas Casi no se usa Un saludo Un saludo C3 Y a los sedutos Y salen WGG Saludos Saludos Hay que hacerla En otra partida La combinación Hay que hacerla En otra partida La combinación ¿Por qué llevas el juego En Japón C3 ¿Esto ya lo había fusionado? Si, no No me conviene Listo, listo O sea Puedo poner más cosas Pero tampoco Pondré más estrellas Si no Y A la mierda Y eso Ok, no esperé eso Pero ya Aguanta Ah Y sigue todavía ¿Ah? Mmm En el menu principal En la última opción Hay más minijuegos Y en el último Ni Si, vamos a ver Vamos a ver Pero primero esto Acá está muy fácil Si es que lo hago Con estrellas Y también hay que ver La combinación Con calabazas Acá no hay saltarines El creador actualiza El mod Bastante rápido XD Si, pero se ha adelantado También Ya, mira Acá me están poniendo Zombies muy fuertes Mina Go Mina, 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 mina Mina, 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 mina No, ¿por qué pongo eso? Así que, claro Uy, los enanos Que no cuestan nada No los he traído A lo de Dios Pero si tengo minas Gatito, gatito, gatito Aunque no sé ponerlos acá Por los yetis Que voy a empezar A plantar estrellas Estrellas chiquitinas O me conviene Tener otro tipo de estrellas Porque la estrella Con chiquitín No es tan buena O sí Quizá me conviene Estrella cactus, ¿no? A los puntos Ahí está Estrella cactus ¿O qué? ¿Cuál será más fuerte? A ver, vamos a combinar Estrella cactus A ver, ¿qué tipo de disparo hace? Porque luego también voy a combinar Estrella Trebolador Entonces A ver No dispara ni mierda Oye ¿Qué? Este solo Es como si fuera una nuez Pasándome plantas Versus zombies Con los pies Mientras como Y sin vertejo Ok, esta está buena Porque esta hace combo También con los demás Hace combo Con el otro Solo dispara Si tiene un zombie Volador Ah, sí Entonces Dispara cualquier dirección Si no me pongo dos acá Y acá me lleno De las otras Estrella con más daño Es la estrella más linerna Tiene el doble de daño Que Estrella linterna A ver Estrella linterna Solo te alumbro un poquito Pero ok Voy a confiar en ese men Ya Voy a confiar en ese men Entonces acá pongo otro cactus Voy a confiar también En que Este cactus Me Rompa en todas las líneas Uy, vieron que hice sin ver Sí, sí Me acordé que había Una nuez Ok, linterna Ahí está Ya Voy a ver si que hace el combo ahora Porque ahora tengo que poner Esta estrella Y esto Uy, se muere Ala Revive Como que revive Ok Ahí se murió Me sirve Ok, ok Y si hace combo Ah no Solo hace combo con las moradas O sea Estas estrellas Ah no Así combina también el dorado Ok, ok, ok Perfecto 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 Me sirve un huevo No, ya está Gigi's Gigi's No más Gente Pobre zombies Hay que hacer los Los chiquitines Los cactus chiquitos Los cactus chiquitos Gente A ver Para eso tengo que poner Esto Ah no Esto no era ¿Cómo era? ¿Era Trevolador cactus? No, no, no No Eso era creo que con los Con los de tierra ¿No? Con los estos chiquitos Pero de tierra No, no, no Me estoy confundiendo No ¿Cuál era? Me estoy confundiendo Me estoy confundiendo Cactus trevolador Si era así Esto y esto Ah, de verdad No A ver, pero ataca Loco Ataca, ataca No voy a que ataque Esto lo puedo combinar Con alguno No, no 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 sé por qué traje esto Pero ya Pero no veo que ataque este En el trailer No ves que vimos Que se paseaba Uy, ya vienen los grosos Ah, mira Ahí recién atacan Estos Y esto se va combinando Lol Qué buen combo, ¿no? Qué buen combo Incima tengo cerezas Y encima tengo esto Para De verdad hay que hacer Combinaciones con la calabaza Sí o no O sea Esto hace que Los disparos Que se van hacia allá Desperdiciados No sean desperdiciados Y los lleva Donde deberían Le saca todo el provecho A las estrellas Ya Combinaciones con calabaza Ah, claro Es que la calabaza Lo puedes combinar Con cualquier cosa Mientras lo protejas O sea Es cierto Ni siquiera estoy usando El imán A ver si mejor esto Si le pongo otra calabaza Acá No, no, no Yis, pobrecitos Es que el imán Ni siquiera está haciendo Su chamba Porque No es necesario Yis Espera ¿Por qué no acaba? Acá está Vacío Uh, ok El último Zampalga ¿Qué es? Ok Acá me han combinado Todo Pero no creo Que sea problema Es que hago el combo Con las estrellas Saludos Dona Y a tu primo Creo que hackearon La página De donde se descargaba No, sí Debe ser Porque hay mucha gente Ya Hagamos combos Con la estrella No veo más ¿Qué más haríamos? ¿Qué más haríamos? ¿Qué más haríamos? C3J C3J Súbelo a Itcara Sudando señal De aprobación Con la mano Que más ratito Loco No sé si poniendo Linternas No, no No vale la pena Está bien que ponga El cactus acá O acá A los costados Sí, acá está bien Cactus Aunque en el momento Está bien que se quede Así ya Pero cuando ya Empiecen a venir Los voladores Ahí es cuando ya Tengo que hacer La otra jugada No, esto no debí Poner acá Oh, oh Empezamos Maten a ese No, se comió a mi Ok Empezaron a venir Estoy escuchando los globos Escucho los globos Necesito mi nuez Acá la tengo Boom Perfecto, perfecto Gatito por acá Crea por acá Y ya empezamos a poner El combo loco Boom Ah, mira Esto ya no logra Empujar a este Porque pesa mucho ¿No? Interesante Pues acá ya tengo Que empezar a poner Linterna Estrella Nice Me sirve Y ahora Para ver un poquito Acá Listo, ya Con esto ya Deberíamos estar Mucho más tranquilos Uy, se rompió acá Ah, qué cagón Es cierto Me rompió Me rompió el hijo De su madre Mejor pongo uno Atrás ¿Ya? Ok ¿Qué más llevo? ¿Qué más llevo? ¿Qué más llevo? Vamos por acá Más linterna Estrella Las estrellas Las puedo poner En cualquier lado ¿No? Cierto Lo combinamos Otra estrella Full estrella Uy, no se mueren estos Ahí está Listo Ya está automático Casi Es que ni siquiera estoy usando los imanes Limán ¿Jala este? No No, no, no Uy, estos de acá Así se lo bajan Tranqui, tranqui Aquí le viene Encima puedo hacer la combinación de cereza No es Gigi's Hasta simétrico está haciendo Otro patria Poner una linterna acá No es acá Y hacer otra combinación acá Hijo de tu madre Jaja Ahora me rompieron acá Ya simétrico, gente Y acabamos Creo Si Nice No me quejo La verdad No esperaba tanto Hemos acabado Todo lo que es La parte De historia De la noche En piscina Pero Hemos visto que hay otras combinaciones Que supongo que están acá Y no sé por qué han quitado lo demás O será un bug No creo Ya ¿Cómo? ¿En serio? ¿Qué? Acá dentro hay mucho más ¿Qué hablas? Continuamos el vicio, loco A la mierda Oye, gente Este El creador de este mod Se ha puesto a chambear Porque la última actualización Fue hace una semana Aunque no trajo tantas nuevas cosas Esta sí es la verdadera actualización Grossa Mira Aunque bueno Esto Mira, acá tiene cosas Pero Ok, lo más importante Va a ser acá Supongo Mira estas, ve Este cactus nuevo Esta estrella nueva Y este Bueno, esta ya la conocemos Este no lo hice Este está en el normal Entonces Ya están Este por ejemplo Falta Este no sé por qué me sale así Pero ya Y este por ejemplo O sea Lo malo es que es No me No me gusta mucho No poder ver Pero ya bueno Una partidita más Ahí para rato todavía Entonces el hybrid Lo iré posponiendo un poquito Cuando lo poco Supongo que aún no puedo hacer Esa combinación Pero vamos a pasarlo A ver Esto ya no lo llevo Porque no Al final no estoy usándolo El gato Incluso el gato Sí, el gato Mira, acá está este Esto Estos chiquitines Uh, está el Michael Jackson Ok Estoy pensando en hacer el combo Aunque este es un nivel De estos Que van a ser difíciles Tiene la pinta Acá no hay saltarines Ah no, el Michael Jackson Te trae saltarines Así que tengo que llevar esto A ver ¿Cuántas hordas son? Ah, mira Esto te limpia El Tira viento Estos de acá Son cuatro hordas Ok Ok, ok Vamos a jugar la safe Pero ya Después haremos Más experimentos Gente Esta es más Para ver Ya sabemos Que esto se hace O sea Esto es como Un adicional Que puedes poner En cualquier Casilla Como que No se va a mover Aún Porque lo que vimos En el trailer Sí se movía Pero ya sabemos Que es el cactus Fusionado Con la Trebolado Así que Lo mantendrá Esto siempre Así Vistoso O no Ya 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 De tranquis Esto hay que poner Acá ¿Esto no ataca? No entiendo Vamos poniendo Estrellas Vamos Uy Se viene Se viene Para la planta Es calabaza Más cactus Más tebol Y lo puedes crear Ala ¿Por qué este saltó? Ah Saltó más Porque vino Por otra zona Ah Tengo que mover Esto acá Nice Esto acá Acá Esto acá Ok Comenzamos Con las combinaciones Buena 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 Uy Se murió Al toque Espera Y este cactus Combinado Con más cactus ¿Qué? No debería Poner acá Una protección Así que está protegido ¿No? Debería poner Protección En el medio Supongo acá Así los zombies Estos que tienen Saltos No saltan tanto Y ya estaríamos Ready Uno de estos También Bien Aunque ahorita Vienen los Michael Jackson Loco Eso sí Me va a fastidiar Un poco Mira ya empezaron Ya Aunque si es que Se mueren Antes de que salten Estamos ready Ve Que buena Interesante Si se mueren Antes del salto Estamos de puta Bueno Acá no sé Que rompió Mi Supongo que había Uno de estos Que explotaban Mira acá me saltó Se va a morir Este bien Ok Seguimos Seguimos Uy Acá se bajaron A mi Cactus Ya no aguanto Ya Uy Acá sí me está Me está faltando El El imán Pero Ah Los chiquitos Son solo Voladores Entonces Claro Tiene sentido Pero Sí Tiene toda la razón Yo tengo dos acá Voy a poner uno acá Es cierto Mira Debería tener Las nueces Separadas Porque ahorita Explota este Y se baja Todo Lo bueno Es que están protegidos Mis plantas Más fuertes Así que nice Me sirve Me sirve Ya estamos Deberíamos No Ya empezaron A saltar Oh pero Claro Si caen Se mueren Estos son como Unas sierras Que los van matando Si o no Ok gente Ya está Esta combinación Está muy fuerte A las otras Vamos a estar Experimentando ya Pero por hoy Ya mucho planta Pero esos zombies Loco Mira Se están colando Se están colando Que se colen ¿No? Si no voy a mover esto Voy a romper esto Como no tiene Donde saltar Ahora vamos a ver Si llego a matarlos Uy se está metiendo Una Va a saltarme No puedo moverlo Atrás No puedo hacer nada Oye Pero martillo Martillo Oh El martillo De verdad Me había Lo estaba olvidando Uff Ah claro Es que acá No había nada Claro Esta casilla No la podía Uff Primera vez usando El martillo Tremendo Tremendo Clash Asu Ok No esperaba Pero bien Entonces eso significa Que ahora puedo hacer esto ¿No? O sea Esta combinación Sería que Calabaza Cactus Cactus O algo así Uff Que buena Gigi's Continuaremos Vamos